Los casos de dengue siguen poniendo en jaque al sistema de salud del país, pues estos aumentan a medida que el invierno se deja sentir. Por ejemplo, en esta unidad de salud de Jiquilisco, los casos ya superan los 15. Lo que más nos está alarmando ahorita, por ejemplo aquí en el municipio de Jiquilisco, son los casos confirmados de dengue que hemos tenido. Cada semana, desde hace dos semanas, a la semana pasada, que era la semana epidemiológica para nosotros, 22, tuvimos un caso confirmado de dengue. Y ya hemos visto la línea de las colonias ya que tenemos ahí positivas, entonces que prácticamente es una cadenita. Entonces eso nos alarma porque puede ser de que en el primer caso no se hicieron las acciones bien, entonces y eso nos puede desencadenar una epidemia. Pero en este tema todos los salvadoreños juegan un papel importante, ya que se acatan las advertencias y eliminan al zancudo transmisor, no tendrán por qué preocuparse. Eso es importante, la educación cabal, porque en la medida vean más afluencia de los trabajadores de salud y nosotros ya les estamos dando educación, la importancia que hay de eliminar los craderos de zancudo de todo tipo de recipientes, porque una simple corcholata puede tener un cradero de zancudo en su casa, entonces eso esperamos de que nos funcione. También ya estamos haciendo coordinaciones con la Alcaldía, Protección Civil, la PNC, estamos ya organizando una campaña de fumigación, porque hay ya bastante quejas de la población, ayer nos dábamos cuenta que hay tanto zancudo y que no saben de dónde, por qué los limpian. Otra de las enfermedades que han encendido la alerta en el Ministerio de Salud son las patológicas respiratorias, pues estas han incrementado debido a los cambios de clima. Como siempre, a la cabeza siempre tenemos las enfermedades respiratorias, como ya comienzan las lluvias, y este tipo de resfriado siempre se da en esta época, ¿verdad? Para ser un frente común y para brindar una mejor cobertura en salud, esta cartera de Estado ha incrementado el número de equipos comunitarios en esa zona. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés. Gracias.